Música 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 ¿Qué pasa? ¿Puedo estar? Y estamos en Fashion Famous con Irenia Hola ¿Y que vamos a hacer Irenia? Vamos a hacer algo muy serio Queen me va a decir que tengo que hacer y yo no sé que tengo que hacer Pero una partida cada una yo empiezo diciendo a Irenia y luego Irenia a mi Ritchie Kid No, Ritchie, madre mía Ritchie Ritchie Kid Es un pelo hermoso pelo, pelo hermoso Es hermoso Oye este No, ese no Este El que tengo yo ¿Sabes? Ah, ok Venga, rapito que perdemos el tiempo ahí Luego te lo pintas Y esa señora se pone en asiento Esperen, ¿no? Te lo pones Moreno Moreno Como yo ¿Este? Sí Ahora te pones Te pones Te pones Te pones Oh, me encanta Pero este no te lo pongas Es buenísimo Pero no te lo pongas A ver ¿Qué hay de niño rico? ¿Sabes? ¿Esto? No, esto no ¿Esto? Sonación Oye, señora Me suena que es esto Esto creo que es Este Sino que yo tengo una camisita esta hermosa En fin, vamos corriendo por la cara, eh Que nos pasa ¿Te pones la camiseta? ¿Eh? No, 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 no Se lo dije a mi madre Eh La carruita La carruita Esta Hermosa Es que es hermosa Es hermosísima Luego te pones Eh, no Estos cascos no No voy a quitar Te pones Estos De gato De gato Y ahora vamos corriendo por la falda Que tienes vestida Oh, no sé Oh, me encanta esta señora Hola, Salas Que hermosas que son Corre, que no nos da tiempo Uh Corre, corre Eh Pues ponte Esta gigante Osea, sabe Esta hermosa y gigante Ponte la verde Verde Que te quiero verde Ay Hermosas que vamos Pues así, vamos Yo voy con una camiseta de gato Gemela, sabes Oye, sabes que te la puedes quitar, no? Ya, ya Ah Que bonito Pero he elegido el verde Al azul, pero Aunque no me convenza mucho No, se esta chulo A ver quien gana ahora Fashion Famous Show A ver A ver quien empieza Tan, 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 tan Tan, tan Castra Versión Wow 5 estrellas Que bonito Que hermoso seas Ha Ha tenido que tardar un año, sabes? Si, si Vamos Es Que Que modelo mas creativo Ya te digo Se ha estado Millones de años Dos Oye, no hay nadie, sabe? En plan Si, esta a mi me gusta, eh? Se quería caer Oh my god Oh my god Es horroroso el maquillaje Y la ropa No me gusta Y el pelo morado Madre mía Sea Niño Rico Rico Ah, eres tu hermosa Que hermosa Que hermosa que vas Si Y vas con una cara Y en plan Más de niña, sabes? Que los demás Pues to kawaii To kawaii 5 estrellas Sabes? Gracias, Marcia Si, si DaniXD337 A ver este amigo Wow, wow Me encanta Mi bella Soy rica Para todo Me encanta Me encanta Un kawaii No soy Me encanta No entiendo lo que digo Me encanta mi bella Soy rica para todo Me canta Me canta Una kawaii Madre mía Oh my god 5 estrellas Este se me dice 5, sabes? Encima con el cuerpo Con el torso amarillo Y con la piel blanca La da un susto Madre se lo ha currado mucho Se lo ha currado mucho Rocío Daniela Dime que me vas a sorprender Es Batman Batman Oh Batman Chum 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 Que misión tienes hoy? Que misión tienes 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 hoy Batman Esta soy yo No puedo bailar Que hace usted? E o e o Oye Oye de esta cara es muy rara un conejo, un conejo un conejo, han pedido niños oal, que es oal yo tampoco sé que es oal oal me suena a ola no sé, me suena, no sé si es eso a ver, no me gusta nada la fusión, te ven, bueno, señor soy hosta, hosta, hosta creo que es un diccionario para ver qué es a ver, sí, cógelo, ¿sabes? esta señora rubia o sea, va a la calle con un cuerpo de chico con una falda y con un pelo rubio de chica y con una cara de odio lo que estoy haciendo y una camiseta de tirantes entiendo oh, soy yo a no eres tu buena ireña que no me refías y estás aplaudiendo, eh gracias yo he sido quincha por tres estrellas bueno, no está mal, ¿sabes? yo no yo no soy Messi vamos a ver quién ha ganado más es que yo con la otra cuenta tenía como trillones de partidas ganadas tenía 500 este tiempo que no juego a estas ¿sabes? pero yo con la otra cuenta tenía 500 partidas ganadas 500 madre mía, te gastabas aquí la vida y hasta me compré lo de los pelos multicolores ¿sabes? hala me voy a salir de la mitad y yo cuantas tengo en esta cuenta es que no tengo ni idea pro model no sé cuantas veces se van a hoy hay una 4.617 como si fuese la y yo cuantas tengo 14 o sea, para que veas que nueva que soy madre mía o sea madre mía no me lo crees a ver, ahora tú me dices chan 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 ¿qué será? ¿qué será? ¿puedo hacer lo que quieras? sí ¿puedo hacer hasta algo que no tenga que ver con el tema? eh... sí, puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? vale, diérame pero no me hagas perder, ¿sabes? no estás, así vas a sufrir un poco sí, voy a... se voy a comer con chacha, ¿sabes? y este de aquí esto es mal trecho, ¿sabes? rosa oh, perro hermanos espera, bueno, sí, sí, vamos ¿dónde estás? ahora es de la barba no quiero ser barbuda A ver Algún día te las verás conmigo Y te pones aquí Conejitos o cosas ¿Te gusta? Mira, ponte así Mira Va, te voy a poner las gafas ¿Cuántas has puesto? Estas Los corazones arriba Los corazones ahí arriba A mi hijo Venga, ponte estas gafas Vais mejor con estas Mira, he comprado hace 5.000 millones de años ¿Cuáles son? Estas Esto se merece una Hola La ropa La ropa Ropa, 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 ropa Chupuy Chupuy, chupuy, chupuy Yo comozco potutos Estamos bien hermosos A ver ¿Se puede poner la falda ahora? Espera, espera, espera No, la falda no se puede ahora ¿En serio? ¡Ay, mira! Me he quitado un pelo Me he quitado el pelo de cresta Escucha Ven Le dejo yo una cosita Mira, chica Mejor es ponerse una cola de siderna No, 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 espera Y pegando la camiseta ya de paso Al uojo O sea, mira Nos hemos quedado sin piernas No tienes No tienes No tienes Morena Se te cura O sea, es esta que pierdes Estamos hermosas Hermosas, ¿sabes? Dos estrellas para cada una Para cada una ¿Por qué? Voy de nula Voy de nula Oye, tampoco No la pueden ver Menores de 18 No, no la pueden ver Hace un concierto De snudita Se me queda desnuda Welcome to Fashion Famous Not again Fashion Famous O ver, vamos a ver Están ahí saludando Hola, ¿qué hace usted? Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Oh, esta señora es hermosa! Cinco, no Oh, Dios mío Pero tiene la cara torcida Tampoco no es tan hermosa Bien, no, no Tampoco es tan hermosa ¿Sabes? ¿En realidad? Por si yo Daniela Venga He llorado O sea, siempre ella se quiere ¡Oh, oh, oh! ¿Has visto? ¡Oh, oh, oh! Casi se cae Estamos llorando Estoy llorando Estoy llorando No, 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 no No, no, no No llevo a dar nada que si no Me va a poner a llorar Ahora mismo No quiero No quiero Que me pase Su tristeza ¡Qué bonito! ¡No, no quiero que me pase esta cosa tan horrorosa! ¡Fuera, fuera! ¡Bú, bú! ¡Bú, bú, 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 bú! A ver, esperemos... ¡En serio! Me tengo que ir otra vez, ¿sabes? Lo mejor, lo mejor. No, 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 es que no puedo ver esto. No puedo ver esto, ¿sabes? ¡Censurado! ¡Usted es que no lleva pantalones! ¡Eh, censurado! ¡Censurado! ¡Esta soy yo! ¡Eh, censurado! ¡Niños, no miréis! ¡Niños, niños! ¡Por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, os gusta, eh! ¡No, no me gusta! Mi tronzo, oye, ¿qué le ha pasado a esta señora? ¡No, no, no! ¡Me gusta! ¡No, no, 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 no! ¿Qué le ha pasado en el ojo? ¡Madre mía! ¡Es que lo puedo ver, señora! ¡Es que lo puedo verlo porque si no me enamoro de todas las cosas, hija, ¿sabes? ¡Wonky! ¡Luego te va a tocar a ti y me tengo que ir enamorando! ¡No, no! Por eso no me hice la otra. ¿Y este señor? ¡Está vestido de chica, qué bien! ¡Y con alas de chica, sabe? ¡En plan! ¡Es que es una cara de bien obligado! ¡Sí! ¡Está subida! ¡Bien obligado de esto! ¡A ver! ¡Lug, gamer! ¡Lug! ¡A ver, a mi hijo! ¡A mi hijo! ¡Bien! 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 ¡Está bien! ¡Aunque no quiero verle porque así no me pasa su felicidad! ¡Oh! ¡A cuatro ratos! ¡No! ¡Le quería botar un dos! ¡Que le he botado un dos y no me ha dejado botar de nada! ¡It's a mí, Mario! ¡Mario! ¡Qué gracioso, ¿sabes? ¡Titiriti! ¡Titirí! ¡No, no! ¡Te revancha! ¡A mí sí que me ganas! ¡En serio! ¡Pero por qué ganas tú! ¡Buey! ¡Buey! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Quién vive debajo de él! ¡Oh! ¡Lo habéis hecho la vida! ¡Salo! ¿Y yo? ¿Y yo? ¡La sexta! ¡O sea! ¡Tres estrellas! ¿Tú no me has botado cinco? ¿Yo te he botado cinco? ¡Sí! ¿Y por qué tengo tres? ¡No! ¡Te prometo que yo te he botado cinco! ¡Es verdad! ¡Estás hablando contra las autoridades! Bueno, venga, vamos a despedir el video. ¡Oh, tú sigues dinosaurio! ¡Yo soy conejil! ¿Sabes? ¡Conejil unicornín! ¡Soy un dinosaurio pacífico! ¡Pacífico! Bueno, voy a beber un poco y terminamos. Es que estoy muerta de sí, ¿sabes? Espera, a ver, ¿dónde estaba? ¡Aquí está la bebida! ¡Oh! ¡Está muy buena, ¿sabes? ¡Uf! ¡Sí, mejor! Y bueno, pues está aquí el video, si te ha gustado, deja tu cool like, eso es un currero, ¿sabes más? Bueno, espera, y dejad muchísimos, muchísimos, pero muchísimos likes. Para que... ¡Muchas, muchas! ...siempre estés, siempre estés, siempre estés, así que sí. ¡Sí! ¡Muchísimos cien mil! ... algo así... No, 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 ¡1 mil! ¡Adiós! ¡Miau! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Miau! ¡Bye, bye! ¡Gracias!